Música Baja el paro en Castilla-La Mancha en 2.584 personas. El mes de abril ha concluido con 147.258 desempleados en la región, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este miércoles. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 44.007 desempleados en la comunidad autónoma, lo que supone un 23,01% menos en un año. El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 1,7 millones para la formación de personal investigador en empresas y centros públicos. Buscamos con esta estrategia atraer y consolidar e incorporar talento a Castilla-La Mancha y capital humano. No queremos que haya fuga de cerebros en nuestra región, como en otras épocas hubo, y por eso apostamos por este tipo de ayudas y de subvenciones. Queremos afianzar las trayectorias de investigación, especialmente las áreas científicas, que en este momento tienen mayor relevancia, pero también aquellas que puedan ayudar a mejorar, a modernizar las necesidades del tejido productivo de la región. Una convocatoria en la que se hará especial énfasis en las zonas despobladas de Castilla-La Mancha. La cuantía es de 1.763.200 euros y se puede financiar el 100% de los gastos subvencionables con un máximo anual de 22.600 euros y de 25.000 en la fase de orientación postdoctoral. El colectivo beneficiario, como se imaginan ustedes, el personal investigador preinscrito o matriculado en primer curso de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha o de la Universidad de Alcalá. Además, el gobierno de la región destina 3,6 millones de euros a mejorar las capacidades digitales de la población más vulnerable y del ámbito rural. Habida cuenta de que el 90% de nuestro territorio es rural, más de la mitad de municipios de Castilla-La Mancha tienen menos de 500 habitantes y solo 12 municipios cuentan con más de 30.000, por tanto, tenemos que hacer obligatoriamente especial incidencia en el ámbito rural. Pretendemos beneficiar o el objetivo es beneficiar a 2.400 personas con bajo nivel de formación o personas mayores o que tengan un manejo limitado de las nuevas tecnologías por diferentes causas. En cualquier caso, el objetivo es mejorar el acceso a la población en riesgo de exclusión social a todo tipo de servicios online, tanto con la administración pública como con servicios privados. Más de 2.000 familias de la región podrán mejorar la eficiencia energética de sus viviendas gracias a los 4,9 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que el gobierno castellano-manchego va a destinar a este tipo de ayudas. Y servirán para proporcionar una ayuda de hasta un 40% del coste de la actuación subvencionada con un máximo de ayuda de 3.000 euros por hogar. Pretendemos llegar a 2.000 familias de Castilla-La Mancha a 2.000 hogares y estas ayudas están destinadas exclusivamente a financiar actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, sean unifamiliares o sean en edificios comunitarios, como pueden ser la mejora del aislamiento, las mejoras de las ventanas o de cualquier otra actuación que pueda derivar en un ahorro energético considerable. El plazo para solicitar estas ayudas de mejora de la eficiencia energética de las viviendas comienza este viernes 6 de mayo tras su publicación mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y estarán abiertas hasta el 30 de diciembre de 2022. El Gobierno Regional rehabilita la carretera CM3127 entre La Solana y Villanueva de los Infantes con una inversión de un millón y medio de euros. Esta actuación supone el arreglo de 19 kilómetros en el acceso principal al campo de Montiel. Seguimos avanzando en el cumplimiento del tercer plan de carreteras, es el compromiso de nuestro presidente Emiliano García Paje con la red de carreteras y la comunicación de nuestros pueblos en zonas que necesitan buena accesibilidad, como es el caso del campo de Montiel. Recordar que a lo largo de que el presidente Emiliano García Paje es presidente regional, se han invertido en el campo de Montiel más de 4 millones y medio de euros en carreteras en comparativa con las legislaturas anteriores que no se llegaron a los 600.000 euros. La mejora de la CM3127 entre La Solana y Villanueva de los Infantes ha tenido un plazo de ejecución de cuatro meses y ha consistido en la renovación del pavimento deteriorado, el reperfilado de cunetas en todo el tramo entre La Solana y Villanueva de los Infantes y la reposición de los accesos a caminos públicos que incluyen la protección de pasos salvacunetas. También en la provincia de Ciudad Real, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha inaugurado el refuerzo del firme de la CM4120 entre las labores y Villarrubia de los Ojos. El director general de carreteras de la región ha adelantado las próximas actuaciones que se van a llevar a cabo en el entorno. La próxima semana van a iniciar las obras de mejora de la intersección precisamente donde acaba esta carretera, donde la intersección de la CM420 en el término municipal de Puerto Lápice y además la mejora de la intersección, la transformación de una goleta partida que hay en la variante Puerto Lápice que accede ya a la A4, se va a cerrar, es un punto negro, un punto peligroso en la red regional y las próximas semanas, como digo, se iniciarán las obras que quedarán ejecutadas, calculo yo, en un par de meses. Esas dos actuaciones van a suponer en su conjunto una inversión de 425.000 euros para estas dos actuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!